Bueno chicos, aquí estamos otra vez con Final Fantasy 4 Vamos a ver que podemos hacer Por aquí Perdonadme, ¿vale? Que estaba mirando la guía A ver, un momento Vale, tenemos que entrar por aquí Vale, por aquí hay un manto blanco ¿Puede ser? Sí Soy adivino, ¿eh? Los cojones, estoy mirándolo todo por la guía Eh, bueno Espero que estéis contentos de verme aquí otro día más, ¿vale? Ya ahora que estoy grabando menos Porque no puedo hacer Gran cosa, si os digo la verdad Tengo muchos exámenes, este Mario está haciendo Mortal para mí A ver Un momento A ver si me sitúo Vale, a la izquierda Cogemos este cofre Monstruos Vale, ¿dónde? Esto es facilísimo Hostias No sabía que estuviera algo así Me mataron No, no, no Eso es imposible No me podéis matar Bueno, Cecil se cargará Exacto Ah, no, no se lo ha cargado Pues vale Curamos A ver A ver, rápido Maleficio ¿Para qué sirve el estado? Maleficio ¿Qué es lo que me hace? Y todo mi no lo he entendido Es eso que llevo bastante tiempo jugando No, no se Bueno, eso se ha ido a la mierda Y tú te vas a llevar un pedazo Ah, no Y la suave va a cargar Cecil Cecil ¿Wittgil? Si Se lo cargo ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Gilmo cristalín? Vale No he ido al Chocobocjorzo Para que lo sepáis Porque he seguido grabando directamente Y punto Así que seguramente Tenga que tirar algo más Y nos tendremos que aguantar A ver A ver, ¿para dónde? A la derecha Derecha, 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 derecha Vale Aquí hay un colmillo ignio Sí, que lo tiraré Y bueno Aquí vamos a conseguir un Monstruo Que nada más que sale aquí Por lo que pone aquí en mi guía Se llama Princesa Flan Vamos a bailar Más que nada Sirve para mejorar el bestiario Vale Creo que no hacen nada Ahora Llamarme Cagao Pero yo voy a utilizar la mamut Joder Hostia, mira Ha cambiado la música Esta cual es la de los chocobus Sí He acertado, he acertado con el principio Joder La Princesa Flan De los cojones Quitan Quitan bastante Joder Y no se mueren Joder Son telas de fuertes Chicos Y vamos La he hecho Hostia Que no me he fijado Si quieren A ver Joder Las Princesas Flan De los cojones Pan 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 Que me encanta esta canción Tío Nada Que no se mueren A ver Ah Ahora te vas a morir Porque ha cambiado la música Porque ha cambiado la música Ahora soy más débil O que No se Ni idea A ver Joder Esto si que es una locura Tío A ver Que hace Rivia atacando Esta en un estado de locura O que Parece ser que si Porque no se Que hace ya un rato Que no controla Rivia Venga Despabilate ya Rivia por favor Muérete No se mueren Las princesas A ver Santos Veis Que sigue atacando Rivia Que te pasa Rivia Y esta De que me suena Esta Es que no me acuerdo Ah Que yo Que colaje me da No acordarme De las canciones Que me gusten Esta no está mal Pero no es la que más me gusta Pero no está mal A ver Joder El combate Este es digno De un jefe Ya Tienen Una vida curiosa Las Princesitas Ahí Al carajo Nada más que quedan dos Menos mal Ya parece Que cuando son menos Quitan menos He atacado Queriendo Con Rosa O la está pasando A los mismos Que a Rivia Bien Al carajo Nada más que queda una A ver Toma Si Le está pasando Lo mismo No No lo tengo Claro Están atacando Solos Vale Le puedo atacar Solo Esto es Misidia Menos Cefil Están atacando Todos Solos Bueno Pues vale 277 mil Diquiles Y 10 mil Punto de experiencia Bueno Punto de experiencia Bueno Pues esto es para Bestiario Básicamente Vamos a mirar Que vida Tiene Que Tengo curiosidad A ver Princesa Flan Princesa Flan Aquí 20 mil De vida Cada una Y nos hemos cargado 5 Que será Lo de Cola Rosa Ni idea ¿Será Para el coleccionista De colas? Joder Más cosas Y encima De donde está El último Eso quiere decir Que Que Cuesta Tela de trabajo Que salgan Joder Si alguien Sabe Lo que es Lo de la cola Rosa Que me lo diga Vale A ver Vamos para abajo Creo que es Para abajo No Si Bajar Las escaleras Cogemos Estos dos cofres Mierda No aprenden Aquí la gente Joder Un Uno Un Un Paso Tu sabes Que Te digo Que me voy a ir Porque me sale A mi De los huevos Hasta luego A ver Flecha Artemis Otra vez Y fue Más chibre Que Que escalera Baja Baja Para la izquierda De izquierda Y encontrar Asuna Tamaña Como si no Tuviera Ayer A ver Dragón Azul Que Habitas En En El Averno En 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 El De Mordor Es Por si alguno No sabe Lo que es Bueno Supongo Que Todos Sabreis Bueno Tontería Mía Vamos A dejarla Ahí Vale Estoy Muy Mal De La Cabeza A ver El Ciclón ¿Te hace Efecto? ¿Algo Me vas a decir Que No Gracias Por Decírmelo Que Guay Eres A X Q A ver Muérete, por favor Muérete, por favor Se ve que estás sufriendo, Arimán, tío Se ve que estás sufriendo Vamos a terminar con el sufrimiento este, ya Yo que te muera, que me va a matar a Rosy y a Ceci Vale, gracias por hacerme casa 6666 Ese, ese sí venía del inframundo Ese acababa de estar con el demonio ahora mismo 6666 Animalito, a ver Vale, espérate, para atrás Que me he adelantado yo Me he adelantado yo acontecimientos Joder No, si cuando hablo yo de monstruos pesados La gente no me entiende A ver Me cago en tu puta madre Ahí, dos encima Vámonos Joder, ya, tío Cansado está A ver Hasta luego Vale, por aquí hay un camino secreto Y por aquí hay una escalera secreta Creo que hay una manzana de rapda Que se la vamos a poner a Ritia Que es la que menos vida tiene 100 puntitos Vamos a curar Porque estamos chunguillos Me cago en tu madre Escápate por tu padre Joder, venga, vámonos Venga, vámonos ya Espérate, izquierda o derecha Vale, por aquí Sí, sí, sí Vale, aquí hay un besmo Otro más Ya nos encontramos dos En la anterior pues Este será el trillizo Supongo Es de grasos hermanos Los dos anteriores Vegimos Yo creo que no Es tontería más grande Tengo encima hoy A ver Dios Estoy sin PM Con Rosa Bueno, creo que me la puedo cargar Sin ella Plan, plan, plan Plan, plan Plan, plan A ver Tío, venga Tengo el objetivo De llegar al final En esta parte Que no creo Que es la gaga Pero bueno El combate final Tiene sumiga ¿Sabéis? A lo mejor la hago más larga O la corto Al final Como siempre he hecho Que os dejo con la intriga Siempre Que malo soy A ver Ahí Al carajo Kain sube de nivel ¿Veis lo que os estaba diciendo? Irán subiendo de nivel Poco a poco Así que Ya estamos en el 67 Y bueno Con Cecil seguimos en el mismo Bueno Cecil tiene que estar A puntito de subir ¿Eh? ¡Hombre! Perfecto Cabañita aquí Jeje Bueno Y esto quiere decir Que seguro que hay aquí Un mostranco Pero seguro ¿Eh? A ver Ahora mismo se ha quedado Está eso congelado Porque estoy bajando la guía Ya habéis visto el ratón Supuestamente también A ver Bueno En este combate Nos vamos a escatimar gastos ¿Eh? Es la Ragnarok La Ragnarok A ver Si la conseguimos fácil Y es un señor Que la protege Los que son condenados Por CEMUS Jamás Porta darán Esta espada Bueno Y el que la protege Es un bajamundo oscuro Que está haciendo Otro día Paga un fulgor Menos mal Que lo quitan en 1999 Pum Pum Y como veis Suena la melodía De los lores elementales En nuestro podcast Ya lo he dicho Más de una vez Que esta es la que más me gusta A ver Espérate Espérate La ha liado Y la ha liado Por no liar Por no leer ¿Puedo parar un momento? Vale Un momento Voy a leer La guía Que he encontrado En internet ¿Vale? Bueno En internet no Me la pasaron por Facebook Un chaval muy amable Que lo había hecho él Y bueno Os leo Sin duda alguna Será la batalla Más difícil Que hayamos tenido Hasta este momento En el juego Jeje Primer dato Comenzará la batalla 100 megafullgor La cual dañará De 2500 a 4000 puntos de vitalidad A todo el grupo Ya lo habéis visto Rosa tendrá que ser rapidísima Para animar a los aliados Para curarlos Mejor dicho Y no es recomendable usar Magias Ni invocaciones En esta batalla Ya que este desgraciado Contra ataca con megafullgor Y ya sabéis Las consecuencias Que genera Los ataques físicos Y la paciencia Serán primordiales Para vencer En esta batalla Muy bien Rivia que ataque Y si ve al grupo Con buena vitalidad Usa va a multiplicar Como he hecho yo ahora La prende en el nivel 60 Ya lo sabemos La tenemos ya Vale Es que lance Shuriken Y fuma Shuriken No lo voy a hacer Porque los quiero reservar Y rosa Que esté reviviendo A algún personaje Y curando Cuando sea oportuno Muy bien 60.000 de vida Tiene este bicharraco Ah con el nivel Que tenemos No creo que Me sea difícil ¿Se ha hecho espejo? ¿Cuándo tío? No me he dado cuenta Bueno ahora Yo curo Por aquí Bueno vamos Y lo podemos utilizar Así que voy a seguir Utilizándolo Mientras que tengamos Buena vitalidad Bueno Tú sigue Parece que Fulgor no le hace Efecto O el mega Fulgor No le hace efecto A Rivia No entiendo por qué Ahora mismo Seguro que por alguna Prenda que llevo ¿Veis? O le hace efecto Nada más que No le hace efecto A todo el grupo A ver Tendrá Porcentaje de fallo O algo A ver Cura más Simple Un cura más más No un cura terrible Ay Dios mío A ver No Tú BAMUT A ver Atacamos Plan Y toma A ver si de que a poco ya Tío Que le quede poco Por favor Bueno Con el mega Fulgor De BAMUT Pues Ah Cain va a morir Ahora Cain va a morir Cain muere Y Edge También Tío Me cago en su puta madre Mierda Lázaro más A Cain Porque lo quiero más Que a Edge Te conozco De antes Cain A ver Fulgor aquí Ah A Cecil Cecil tiene 5.000 de vida Todavía Le quita 1.500 Bueno Cola de Fenix Mira así Pues Si que le da Rivia Pero Le quita Muchísimo menos Que hace A ver Atacamos 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 Bien Al carajo Bueno Pues la Ragnarok Para mi Vení pa'ca Con papi Pa'ca Has obtenido La Ragnarok Muy bien Después de que Cockel Se tomara Su esfuerzo Y tardara 80.000 horas y media En hacernos La Excalibur Ahora La voy a sustituir Por la primera espada Que me ha venido Coño Como para no sustituirla A ver Voy a echar La guía otra vez Un poquito Para abajo Ya está Ahí Ya estoy Chicos A ver Por donde hay que tirar Ahora Bueno Nos curamos Aquí otra vez Ya sabéis Vale Tenemos que seguir Hacia abajo Recorrer Todo el camino Que habíamos recorrido Para atrás Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venga Vete Ahí Gracias por hacerme caso Ya empezamos Con los dragones azules Otra vez Brume Nos vemos Lo que tienes Esa obsesión Por mi dragón azul A ver Me cago en la madre Que os parieron Ya Tío Joder Yo me voy a cagar En todo lo cagable A ver Vámonos Ya Venga Arza Hasta luego No va a ser posible A este ritmo No va a ser posible Si me siguen puteando Estos tíos Pues no No puedo Me es imposible Llegar al final A ver Brume Fuera Fuera Hasta luego A ver No Estoy empezando a coger asco Ya Yo a los monstruos De final fantasy Nada más que le cogí asco En el final fantasy Uh no creo que lo he recordado Bueno Le he cogido asco En todos los juegos Lo reconozco Porque hay a veces Que son bastante Por culeros Y odiosos Tipo Ogros Del final fantasy 1 Ogros Como se llamaran Creo que eran ogros Me pasé ya Dos o tres horas Luchando nada más Que contra ogros En solitario Para ver Si me cargaba Todos los ogros Del juego Y no pudo ser Ya veis que Yo tengo muchas tonterías Vale No hagáis caso Al pie de la letra De todo lo que digáis A ver Entramos Por aquí Cogemos la toga De Minerva Ah no Mira Hay Hay un comité de bienvenido Aquí esperando Eh Si Ataca Anda Ataca Ataca Que nos van a matar Se vais a ir a tomar Por culo ¿Por qué me gusta Tanto la música De Friofans Misterio de la vida Hasta luego Anda Es que Si Vea Pues Aventar Nada A ver Tonterías Estoy muy mal hablado Yo hoy Estoy muy mal hablado Espero que no Se sintáis mal Por mi Y yo me pregunto Porque se vaya a sentir mal Por mi Pues no lo sé Bueno Aquí hay otro punto de guardar Muy cerquita Es uno del otro Podría haber puesto Un poquito más distanciado Y ponerme uno Más cerca del principio Por ejemplo Yo no quiero criticar Las cuales Pero Por ejemplo Podría haber hecho Eso Por ejemplo Se supone que Esto es un remake Del de Nintendo Del Super Nintendo O del que fuera De NES No sé si NES No sé si Es Super Nintendo Ni idea A ver A ver Conta quien Conta quien Conta quien Conta quien Ah Me duele La espalda Una lanza Que te cree Que te la voy a coger Si codicias La lanza sagrada Tu inmolación Está segurada Si la vende Planeada Te ha salido Un peleado Chaval Plaga Bueno Venga Gracias Por condenarnos A todos Vale Dale 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 ¿Qué vida tiene? Joder No sé Si me la voy a cargar Prisa Encima 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 de todos Nos lanza Prisa El cabrón A ver Mega Full Goor Hasta luego Muerte 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 Que me mata Sankus Muerte 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 Caín Caín estaba en 00 Ya Caín estaba en 00 Me he puesto De los nervios Bueno pues ya No tenemos sitio No Creo que por aquí Había un colmillo O algo No No hay música No hay música Uy, la armadura de metrillo, vaya carajo. Llevo aquí mucho tiempo ya. Lanza sagrada. ¡Wuuey! A ver. Un momentito. Que difícil es esto. A ver. Vamos a ver. ¿Es mejor que la Guznir? Creo que sí, ¿no? Un poquito. Le quita... Le quita defensa, ¿eh? No sé. A ver cómo estamos de vida. Estamos bien. Vamos a por el otro jefe. Los lunasaurios. Bueno, que es facilísimo la guía, así que... ...portejeremos las cintas con nuestra sagrada fuerza. ¡Uy! ¡Son cintas! ¡Eh! Lunasaurios. Vale, pone que si le golpeamos con la Ragnarok... ...pues que le quitamos una bestialidad. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Eh, la espejo! ¡Vio! ¡Uy! ¡Eh! ¡Tan malos no son! ¡Si me quitan eso! A ver. ¡Vamut! A ver. ¡Cúrate, por favor! Que le estoy viendo más futuro a este ahora mismo. Rosa al carajo. Rosa al carajo, señores. Venga, vamos, vamos. Recuperación, encima. A ver, tres mil. Magia blanca. Cúrate, por favor. Tan fácil no es la batalla, ¿eh? Ah, pues sí que lo es. Fulgor. Cura más. Más. Cura más más. Vamos, vamos, vamos. Rema, rema, rema. Vamos rápido, tíos. Pam, 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 pam. Me la han matado otra vez. A ver, por favor. Espejo, espejo. Ya no resucitó a Rosa. Lo siento mucho. O sí. Venga, vamos a resucitarla, anda. Ya que tengo el turno de Rivia. Ya se va a morir, supongo, ¿no? No. ¿Tampoco ahora? No. ¿Y se va a Rosa al carajo otra vez? Sí. Claro. Ahora sí. Menos mal. Bueno, comemos las dos cintas. Ah, cintas, cintas. Bueno, me he matado. Bueno. Usted es malísimo, ¿eh? No le hagáis... Pues, ¿sabéis fijado que se hace librar en sí mismo? 12.000 y el vulnerable elemento rayo. No le hagáis rayo porque le quitan en 1999, sí. O 8.000 y pico. Pero, después se pone a lanzar a él rayo por segundo. Porque dice, ¿cómo os atrevéis? Y se pone a lanzar rayos y rayos y rayos. Así que, abstenerse de hacerle rayos. Porque os mata. Bueno, o si no os mata, os deja tiritando. Si os da tiempo a matarlo a él. Si no, no. Cinta. No, la voy a dejar ahí. La voy a tirar, la cinta. Dios mío. La arpa sirena, al carajo. Vaya, ya me ha hartado. A mí esto. Que me dejéis en paz. Que me dejéis en paz. Que me dejéis en paz. Eso me hace el título de... De esta parte. Que me dejéis en paz. Más de eso. Seguro. A ver. Cabanita y me voy a despedir por hoy. No ha sido posible terminar con esta parte. Voy a parar un momento. Y ahora me despido. Vale, como estaba mirando no me he dejado nada atrás. Nos queda un jefe más que está en la siguiente zona. Y que va a ser una... La katana más... Que va a ser... Conseguir la katana... Más... Fuerte del juego. La más importante. Que es la masa mune. Seguro que alguna vez son a la de Final Fantasy VII. La espada... La espada mítica de Sephiroth. Ya sabéis que... Primero salí en el Final Fantasy IV. Y en el Final Fantasy III también estaba, creo. Bueno. A lo que íbamos. Ehm... Esto es todo por hoy. Ehm... En la siguiente parte terminaremos ya con... El final de este juego. Y bueno. Nos vemos entonces, ¿vale? Hasta la próxima.